Ante la llegada de la cuaresma en la parroquia de la preciosa sangre de Cristo se realizará la octava de carnaval, que no es más que un festival cultural y al mismo tiempo con actos religiosos, el cual comienza este jueves con música y baile. El programa está listo para que durante cinco días se lleven a cabo actividades culturales que son parte de las tradiciones de Taxco. El coordinador del evento, Víctor Hugo López Carvajal, detalló la programación para esta ocasión. Para que comprendamos esta alegría que desde la iglesia queremos ofrecer y abrir este espacio a cada una de las manifestaciones artísticas de muchos talentos que bien sabemos tenemos en nuestra comunidad taxena. Destacó que en el evento hay toda una muestra de la participación comunitaria que permite hacer generar una sinergia importante para la sociedad de Taxco. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.